muy bien ya estamos grabando voy a retirarme yo de la imagen que lo más importante es esto que está acá Gustavo hago una pregunta vos te acordás algo de esto y un poquito un poquitito me acuerdo muy poco bueno vamos a preguntar a los chicos a mi me gustaría que alguno de los chicos me digan algo dale chicos esperen un poquito yo voy a poner otra cosa acá arriba del bloque bueno tenemos las dos partecitas del motor la parte ¿cómo se llamaba esto chicos? a ver si nos pueden decir ¿cómo se llamaba esto? todo eso ¿qué era? el bloque el bloque muy bien y lo que encuentro acá arriba ¿qué es? la tapa de la tapa de la tapa de de cilindro muy bien ¿y por qué se dieron cuenta Gustavo ellos que es tapa de cilindro? y mirá porque va arriba del cilindro de los cilindros va encima del bloque que el bloque tiene los cilindros las válvulas muy bien Gustavo ¿te diste cuenta? porque va arriba del cilindro ¿te diste cuenta? bien sí sí muy bien y a ver ¿qué tiene qué otras cosas vieron para darse cuenta que es la tapa de cilindro? ¿por qué se dieron cuenta? ¿qué hay en la tapa de cilindro? las válvulas las válvulas las válvulas muy bien muy bien bueno ya que estamos con la tapa de cilindro podemos arrancar con la tapa de cilindro ¿no gusta? dale dale bueno escuchenme bueno acá acá cuéntenme ¿qué vemos acá? a ver la tapa de cilindro ¿estos qué son chicos? esto que está acá las válvulas las válvulas ¿se acuerdan cuál era la válvula? las válvulas una tenía un nombre y la otra tenía otro nombre escape escape es más grande y admisión es más chica ah no 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 a revés a revés bueno escúcheme una cosita no tiene que hablar solamente un compañero solo ¿sí? y viene admisión escape admisión escape bueno entonces sería escape la más chica admisión ¿sí? ¿esta de qué sería? escape no escape escape la más chiquita de escape la más grande de la admisión volvemos otra vez escape admisión ¿esta qué es? escape muy bien ¿esta? admisión admisión escape escape muy bien ahora le preguntamos ¿dónde están alojadas las válvulas, chicos? en los asientos de válvulas no, trabaja en conjunto con el asiento de válvulas pero ¿cómo se llamaba este? este alojamiento este alojamiento que tenía profundidad ¿se acuerdan? que es donde se produce la combustión ¿se acuerdan, chicos? sí no, hombre ¿se acuerdan con este motor chiquitito que era esto? ¿cámara de qué? a cámara de combustión muy bien entonces cámara de combustión dentro de la cámara de combustión encontramos las dos válvulas una de admisión y otra de escape ¿sí, chicos? bueno muy bien ¿se acuerdan cómo se llamaba esta parte toda esta parte de acá arriba? de la capa ¿pero cómo se llama? yo lo había dicho era algo de tapa plana inferior o superior base plana muy bien base plana de tapa de cilindro ¿sí, chicos? esta es la base plana que trabaja en conjunto con la base plana del blog la vamos a ver y la junta ¿para sellar qué, chicos? ¿qué sellaban? o sea lo que cumple lo que cumple eso es que no se mezcle el agua con el aceite porque trabaja la parte del cilindro de los cilindros sí vamos bien vamos bien entonces ¿qué sella? y sella el sella se mezcla ni para que la combustión salga del cilindro bueno sí, vamos bien bueno, entonces sella mire a ver sella la cámara de combustión sella la cámara de combustión la cámara de agua la subida y las bajadas de aceite la bajada de aceite y las subidas de aceite ¿está entendido? ¿sí? tomen apunte tomen apunte la junta de tapa de cilindro cumple la función de sellar cámara de combustión cámara de agua subida y retorno de aceite ¿copiaron chicos? la junta de tapa de cilindro trabaja en conjunto con la base plana del bloque y la base plana de tapa de cilindro sellando cámara de combustión cámara de agua subida y bajada de aceite pueden ver el video nuevamente porque yo se lo subo está grabando ¿sí? para tomar apunte chicos ¿sí? ese es el trabajo que le mandamos con el propio pero los apuntes no se los entregamos ¿no? no, no cuando estamos en clase los vemos ¿y para qué? ¿vos sabés Gustavo? yo no me acuerdo ¿vos? hola buen día Alejandra buen día hola José buen día ¿para qué? ¿qué función cumple la cámara de agua chicos? ¿qué nos servía para guardar el agua que ya no usaba y al mismo tiempo que servía para enfriar el motor o esa era otra? para refrigerar ¿sí? la cámara de agua refrigera en este caso la tapa del cilindro y el bloque yo no me acuerdo ¿está claro? muy bien muy bien la subida de aceite ¿para qué? ¿qué función cumple la subida de aceite? para crear una película lubricante y llevarla a todo el motor y que no haya mucho desgaste a la hora de que los metales se chocen entre sí como en el cilindro el cilindro choca va el cilindro y los aros se expanden entonces no ahí ya te fuiste un poco la subida escuchame la subida de aceite cumple la función en este caso abastecer ¿qué sería? el árbol de leva en este caso acá el árbol de leva los apoyos los camones y los botadores ¿sí? claro y las venas hacen que recorda todo el motor perfecto muy bien muy bien el retorno de aceite ¿qué función cumplía? el retorno retorno servía para acumular el aceite ¿no? o ese ahí me paraba dice para que retorne el aceite al cárter para que la bomba lo vuelva en este caso succiona la bomba y vuelva a hacer otra vez el circuito ¿entienden? para que retorne en este caso el aceite al cárter ¿sí chicos? ¿sí? sí profe muy bien y después encontramos los alojamientos estos que son los bulones de tapa de cilindro ¿sí? que son para ajustar la tapa para sellarla en el blog ¿está claro? sí bueno muy bien muy bien las tapas de cilindro de hoy en día también ¿se acuerdan que en el blog yo le había mostrado que tenía una vena principal el blog ¿sí? que se la había marcado ¿se acuerdan? un tapón y de un lado y del otro que era la vena principal que se alcanzaba de distribuir a todo el motor ¿se acuerdan? pasa por los extremos perfecto muy bien la tapa de cilindro de los motores de hoy en día nuevos tienen una vena principal también que se encarga en este caso de distribuirla a los apoyos y alojamiento de apoyo de árbol de leva y a los montadores hidráulicos y también en la punta tiene un sensor miren acá la punta un sensor que nos va a marcar acá en el tablero del auto la presión de aceite cuando se apaga es porque tiene presión de aceite cuando marca la luz del aceite es porque no tiene presión de aceite ¿se dan cuenta chicos? el sensor nos va a marcar nos va a mostrar cuando nos falta presión de aceite ¿sí chicos? perfecto muy bien muy bien muy bien y en este alojamiento ¿qué va chicos en este alojamiento? pues el pistón no el pistón va en el cilindro pa ah sí ¿qué va? ahí ahí va el cigüeñal no ¿cómo el cigüeñal? ¿qué va en este alojamiento que está acá chiquitito? ¿qué es esto? ah la bujía la bujía ¿qué van a decir el cigüeñal o el cilindro? pensé que yo le estaba pensé que le estaba dando al coso al a la bancada ah bueno la bujía ¿sí? la bujía va enroscada y sale ¿sale a dónde? a la cámara de combustión a través del encendido va a venir la bujía va a llegar la chispa cuando esté la mezcla comprimida se va a hacer la combustión acá ¿entienden? si no ¿cómo llega la chispa? ¿o no? ¿te van dando cuenta? ¿vamos bien? para generar la chispa exactamente la chispa viene a través del encendido de la bobina por el cable hacia la bujía ¿sí? sí bueno a ver acá arriba ¿qué encontramos en la parte de arriba de la tapa de cilindro? ¿qué encontramos acá en la tapa de cilindro acá arriba? a ver ¿cómo era esto? ¿qué era esto? ¿cómo se llamaba? el árbol de Leo el árbol de Leo muy bien ¿qué función cumplía eso? ¿te acordás Gustavo? cerra las válvulas bien muy bien está está en sincronización con el con el cigüeñal mirá que bien cuando cuando dependiendo en qué lugar esté muy bien entonces este es el árbol de Leo esto sería el árbol de Leo ¿esto qué sería? es muy parecido a esto tiene el mismo nombre bancadas de apoyo bancadas de árbol de Leo exactamente bancadas de apoyo de árbol de Leo algunos trabajan sobre bujes y otros trabajan sobre bancaditas ¿sí chicos? a ver si me enganchan si me ganan en esta Gustavo son unos capos ¿qué se encuentra de acá abajo del abajo del camón del árbol de Leo acá abajo ¿qué encontramos? los votadores los votadores son unos capos sabe más que nosotros Gustavo a ver a ver chicos a mí me gustaría también escuchar a los chicos que están silenciados porque a lo mejor no van entendiendo y se nos van quedando en el camino y yo quería saber si había alguno que tenía alguna duda si va entendiendo o no si está realmente perdido hablen chicos comenten y pregunten si tienen alguna duda no se queden algunas cosas no estoy comentando pero estoy anotando lo que me olvide yo algunas cosas de estas no sé cómo se ven pero ahora sé cómo se llaman después vamos a la próxima clase vas a entendiendo cómo igual se van a dar cuenta ahora cuando empecemos a los cuatro tiempos ahí van a darse cuenta yo lo que quiero es que reconozcan los despies ¿o no Augusta? claro claro sí 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 por lo menos lo más genérico así no se hace exactamente yo sabe que ayer fui a buscar al colegio Gustavo un embrague ¿sí? que va en este caso que habíamos hablado ¿se acuerdan? una clase yo le había explicado que el embrague que el embrague trabajaba en conjunto en este caso la placa con el volante de inercia que iba enroscado apoyado en la cola del cigüeñal lo traje todo todo el paquete armado así lo vamos a armar acá y lo vamos a desarmar acá en la clase ¿se gusta? bueno para que sepan los chicos y también traje el prensa válvula para desarmar la tapa de cilindro acá en vivo con los chicos ¿qué te parece? te vas a armar el taller en tu casa claro la policía me va a llevar a preso por todos los fierros que tengo acá no tengo papeles de ninguno son tanto en el colegio los papeles bueno chicos muy bien pero muy pero muy bien ahora a ver ¿esto qué era? chicos uno de los compañeros había dicho ¿qué es esto? la polea de polea no engranaje dentado de engranaje árbol de leva muy bien ¿y con quién trabaja en conjunto el engranaje del árbol de leva? ¿cómo se llamaba profe? engranaje dentado de árbol de leva ¿está? sí bueno ahora le voy a mostrar ¿se acuerdan en el motorcito chiquitito este? ¿cuál sería de los dos este? en este motor chiquito ¿cuál sería de los dos? ¿este o este? ¿este? de la derecha muy bien engranaje en este caso de árbol de leva perfecto ¿y este cuál sería? no estoy viendo este que está acá ¿engranaje de qué? ¿dónde está? ¿cómo se llama? ¿dónde está colocado este engranaje? el de cigüeñal muy bien que está acá abajo miren también el de cigüeñal es más chico porque es más grande el cigüeñal entonces tiene que hacer una proporción ahora le explico miren ese engranaje iría a la punta del cigüeñal acá ¿sí chicos? ¿sí? en la mitad el diámetro es la mitad del árbol de leva porque cada dos vueltas del cigüeñal da una vuelta al árbol de leva miren acá está a punto miren los puntitos ¿ven qué puntito con puntito ¿lo ven? ¿sí? a ver miren 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 esto a ver el puntito ya llegó a su lugar dio una vuelta el cigüeñal el árbol del leva no dio una vuelta ¿sí? ahora miren esto otra vuelta más y ahí coincide ¿se dieron cuenta? entonces quiere decir que cada dos vueltas del cigüeñal es una vuelta del árbol de leva eso lo tienen que saber siempre ¿sí chicos? si quieren tomen apunte ¿qué les parece? sí claro ¿lo comprendido? mismo el engranaje del motor grande tiene tiene el coso chico sí profe sí profe muy bien voy a dar vuelta el blog Gustavo así se dan cuenta más o menos cómo va todo armado ¿sí? mirá la otra se vino a acostar acá mirá quiere ser protagonista también esta era de la abuela de mi señora que falleció y tiene 13 años ¿viste? y nadie la quería la tuve que traerla en casa y es grandecita y es viejita nadie la quería sorda ciega pero es sorda cuando quiere nomás bueno bueno miren acá chicuelos acá yo monté la tapa de cilindro quiere decir que la tapa de cilindro acá ¿dónde la apoyé? ¿esto cómo se llamaba? cilindro base plana del blog base base plana de la tapa de cilindro base plana del blog muy bien en la base plana del blog encontramos los cilindros que trabajan en conjunto con la cámara de combustión ¿se acuerdan chicos que habíamos dicho? el cilindro cuando sellan sellan la cámara de combustión ¿sí? la cámara de agua la subida y la bajada de aceite acá en el centro iría la junta de tapa de cilindro porque si no estaría la junta de tapa de cilindro para que selle ¿qué pasaría? ¿se mezclaría el agua con el aceite? sí, se mezclaría esa muy bien se mezclaría el aceite con el agua el agua con el aceite exactamente la compresión la compresión que va a generar sobre la cámara de combustión ¿entienden chicos? por eso cuando sopla cuando sopla no cuando se quema porque sopla no si mirá la tapa de agua empieza a dar burbuja exactamente cuando se sopla no cuando se quema ¿entienden? ¿por qué? yo les voy a explicar la junta de tapa de cilindro ¿sí? que va a sellar la cámara de combustión y la cámara de combustión se produce acá les voy a mostrar la cámara de combustión en la cámara de combustión ¿sí? la misma palabra lo dice se produce la combustión del motor ¿sí? el pistón sube comprime toda la mezcla acá que era aire oxígeno y combustible a través del encendido este alojamiento va a estar la buquilla genera la chip y se produce una combustión ¿sí? como si fuese una explosión si no tuviese la junta que sella la cámara de combustión ese fuego pasaría a la cámara de agua o se inseriría a la cámara de agua entonces haces cuenta que al agua le pones un soplete entonces se va a recalentar enseguida ¿entienden chicos? ¿sí? sí muy bien bueno entonces dijimos que el engranaje de árbol de leva de tapa de cilindro trabajaba en conjunto con el engranaje ¿sí? en este caso del cigüeñal que iría acá en el alojamiento de bancada ¿sí? y a través de qué iría acá que uniría los dos chicos la distribución muy bien hay distribución en este caso acá el que va a unir esto va a ser la correa de distribución ¿entienden chicos? la correa pero hay otros que trabajan con cadena que va a tener un engranaje acá un engranaje abajo lo mismo que va a haber una cadena y hay otros motores como supone la rama la camioneta trabaja con este motor chiquitito engranaje con engranaje ¿sí? los tres tipos de distribución ¿entienden chicos? sí sí muy bien muy bien muy pero muy bien y acá al costado ¿qué encontramos chicos acá al costado? miren lo que tengo acá todos los alojamientos que tengo acá esto es alojamientos a ver si alguno me puede decir de qué son hay ocho de escape de escape ¿por qué hay ocho? porque tiene ¿por qué hay ocho? por las ocho válvulas muy bien Gustavo te la tienen re clara estos pibe muy bien un alojamiento por cada válvula entonces encontramos cuatro que son cuatro que son de escape y los cuatro que son de admisión por lo de admisión va a ingresar ¿qué va a ingresar por el admisión chico? ¿qué va a ingresar por acá? la mezcla muy bien fenómeno bien lo dejo la boya por abajo que va a salir los gases de la compusión los gases de la combustión perfecto qué contento que me ponen la verdad que me ponen muy contento porque están prestado atención y lo que estamos haciendo con el profe se están viendo los resultados la verdad que me ponen muy contento ahora una pregunta todos todos los chicos porque yo tanto yo como el profe también estamos viendo que hay dos o tres chicos que siempre están contestando pero el resto de los chicos que no contestan llegan a entender todo lo que están contestando y lo que se están preguntando si profe si no entiendo lo otro perfecto perfecto muy bien muy buena forma de proceder disculpen que seamos reiterativos nosotros pero nosotros queremos que interactuemos que confíen en nosotros que no tengan vergüenza ¿entienden? porque nosotros estamos para explicarles las veces que sean necesarias por eso estamos haciendo como un juego para que puedan tener memoria visual por eso somos reiterativos que cuando vemos los desqueses todo para que ustedes por lo menos no eligen la especialidad pero se lleven un conocimiento una base del funcionamiento de un motor para el día de mañana para ustedes ¿entienden chicos? si profe muy bien yo un instinto a buscar los videos de panel classroom están en automotor automotor si en automotor si los pueden ver cuando tengan un tiempito mirá este fin de semana va a estar lluvioso feo no va a haber fútbol nada tienen que sacar la play guardarla y ver un poquito los videos ¿no? bueno si es un ratito aunque sea media horita ya está bueno ¿esto qué era chicos? a ver si se acuerdan un pistón y la biela un pistón la biela y esto que está acá en el centro ¿qué une el pistón y la biela? el perno el perno muy bien el perno el perno biela y en estos alojamientos ¿qué va? dos ¿qué van acá en los alojamientos? dos 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 muy bien ¿y cómo se llamaba esto que está acá? ¿aló? alojamiento de biela alojamiento de biela muy bien porque saben que son los de bancada también ¿qué va dentro de los alojamientos de biela? el cigüeñal no acá el muñón el cigüeñal no ah los cojinetes los cojinetes ¿se acuerdan chicos? ¿se acuerdan? ven miran estas medialunas que estaban acá ven cojinetes de biela ¿sí? muy bien diámetro alojamiento de biela ¿cómo hablan con fundamento chicos? me encanta me encanta porque cuando ustedes tienen que fundamentar algo ver el catálogo ya están sabiendo bien 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 me pone muy contento muy contento y acá abajo ¿qué eran estos tapones que estaban acá? miren este tapón a ver y estos tapones que están acá miren donde circula el agua los tapones de cámara de agua muy bien muy bien y en el blog les voy a mostrar una cosa chicos también miren a ver acá miren esto ven alcanzan a ver acá este sector del blog va enroscado el filtro de aceite ¿sí? siempre en el blog van a encontrar en este caso acá se han roscado el filtro de aceite que va a cumplir la función de filtrar el aceite porque el aceite primero la succiona la bomba de aceite la manda al filtro para que sea filtrada y después va a la vena principal ¿se entiende? sí profe sí profe muy pero la verdad no sé vos Gustavo yo me quedé muy contento con esta clase y me estoy dando cuenta que está sirviendo me pone muy contento y me encanta que interactúen así que tenga confianza ¿vos qué pensás Gustavito de los chicos? sí, sí, sí yo pienso no yo pienso igual pienso igual veo que tienen mucha retención cuando nosotros les explicamos las cosas por su nombre veo que tienen mucha retención y bueno yo me imagino que también de vez en cuando deben estar mirando algún video que subimos y eso nos ayuda mucho así que a mí también me pone muy contento chicos bueno la última vamos a ver la última Gustav dale que quedan quedan tres minutos ¿cómo se llamaba esto chicos? una vez no me acuerdo a ver a ver profes sostén el cigüeñal sostén el cigüeñal sostén el cigüeñal todos el cigüeñal perfecto estos son los muniones o apoyo de bancada ¿sí? munión o apoyo de bancada ¿sí? ¿sí? apoyo de bancada superior y apoyo de bancada apoyo de bancada de en este caso munión o apoyo de bancada tiene cinco bancadas va a tener uno uno dos tres cuatro cinco cinco bancadas cinco apoyos ¿y esto de qué era? espere que no veo pues la el cigüeñal ¿y cómo se llamaba? esto es munión de apoyo de bancada ¿y esto? ah muniones de apoyo apoyo de biela muy bien ¿y estos orificios que están acá ¿qué eran estos agujeritos que están acá, chicos? es para es para balancear ¿no? no, no, no para el aceite y eso muy bien la vena de aceite y estos agujeritos que están acá sí de los contratos es para el balanceo exactamente estos agujeritos que están hechos acá es porque lo balancearon al cigüeñal ¿sí? perfecto y estos orificios que están acá de bancada se comunican en este caso con el de biela que va a llegar el aceite para que rubrique en este caso los cojinetes de biela muy bien, chicos muy bien queda un minuto muy contento se va a cortar acuérdense en 60 segundos yo la verdad que estoy re contento le vamos a subir el video profe le querés decir una cosa se va a cortar querés aprovechar estos segundos no no, yo la verdad que los felicito los felicito a los chicos porque bueno porque veo que vienen prendidos con esto y me ponen muy contento los felicito bueno, gracias chicos gracias por estar gracias por acompañarnos sigan cuidándose por favor ojalá que pronto pase esto y nos podamos reencontrar así vemos las caritas y podemos ver la sonrisa y charlar un poquitito ¿sí? los vemos la persona le mando yo de mi parte un beso grande y cuídense por favor ¿sí? chao profe sí, lo mismo yo chicos un beso grande cuídense que ayuden a la familia como ayuda el compañero colaboren colaboren